Camilo, Camilo Diga Ahora diga Camilo, ahora diga A ver Diga Te amo Kika Eres fea, eres flaca Engreída y malcriada Desde cristiana y malparida Ya le hago el tema Y lo dejo de chimbear Sonome sac afrop Sonome sac afrop A ver Porfa Hacémonos ¿Es en serio? ¿Es cierto? Ahora les vamos a dedicar una canción Este va para ustedes con mucho cariño Y para Me RLV Ojidoc Le Azu Usa El Jodijo Eveler En Rabi Ay, yo era acostumbroso Eso era para veces Estoy desnuda Pero eso no importa Sandra hace rato no le recordaba Que usé el código PLR En Rabi Mamita le regalé 7 mil pesos Pa' que compre lo que se le dé la gana Un tampón Pa' que compre gaseosa Pa' que compre la prueba de embarazo Lo que quiera Sumerse, miren que como mi cuenta de Netflix se llama Papacito Rico Miren como me llegan los mensajes Papacito Rico Agregamos una película que podría gustarte Netflix me trata mejor que usted Sumerse, miren que ahorita yo estaba comprando unas maricadas Y había una señora en el piso con una bebé Y me estaba mirando como un culo Como a matarme Entonces yo le di plata Y la abeja me mira así fijamente Y me dice ¿Qué? Yo no estoy pidiendo plata ¿Por qué me da plata? Niño, ¿qué le pasa? Y yo, hijo de puta Sumerse, acá mientras el demonio de mi cuarto me consiente Le quiero decir que ahí le dejé guardar una transmisión de preguntas y respuestas, mami Con preguntas así locas y enfermas como las que usted siempre me hace Por si quiere verla y quiere perder su tiempo Bueno, la abeja Oración para la noche Amo del universo En este acto perdono a cualquiera que me haya enfurecido O exasperado O que haya pecado en contra mía Ya sea física o financieramente Y ya sea física o financieramente Voy a ver Gracias.